Música Empezaron para allá abajo No manches Son cuernazos No, no son cuernos Los cuernos son las más fuertes No, pero sí Pero si oye que van 22 también No manches Una serie de enfrentamientos entre grupos criminales antagónicos Se registraron anoche en diversas colonias del municipio de Temisco Tras los hechos Esta mañana fueron reportados el hallazgo de vehículos con placas del Estado de México Armas largas y equipo táctico en la calle Andrés Quintana Roo de la colonia Rubén Jaramillo Autoridades informaron que resultado de las balaceras en las colonias Villa de las Flores El Estribo y Rubén Jaramillo Una persona resultó lesionada y posteriormente falleció Peritos de la Fiscalía General del Estado El Estado identificaron varios casquillos percutidos y se desplegó un operativo de seguridad Anoche alrededor de las 22 horas Vecinos de Temisco y algunos de Xochitlpec subieron a grupos de alertas en redes sociales En los videos difundidos se escuchan las detonaciones de armas de grueso calibre Según medios locales, la zona de Cuernavaca y su área metropolitana Actualmente se la disputan integrantes de una incisión del cartel Jalisco Nueva Generación E integrantes del grupo de los colombianos, comandados por Francisco Javier Hernández Alias El Señorón, por quien el gobierno de Morelos ofrece una recompensa de 500 mil pesos No obstante, también se ha revelado la presencia del grupo delincuencial cartel del norte De quien autoridades saben de su existencia por narcomantas Sin embargo hasta ahora no se ha detenido a integrantes de esta célula delictiva Que confirme la existencia del mismo